Hoy estamos en Buenos Aires, Plaza de los Tribunales. Hola, yo soy del Tercer Malón. Yo me llamo Erika y estamos aquí frente a los tribunales, el Palacio de la Injusticia, le decimos nosotros, porque están muy lentos en hacer la justicia. Estamos ya hace tres meses y estamos pidiendo la anulidad de la reforma de la provincia de Jicuy, donde se han violado todos los derechos humanos. Y bueno, hicimos eso y que nos ayuden a difundir. Por eso estamos aquí luchando por un futuro mejor, un buen vivir y para tener agua en nuestro territorio.